con el jefe Diego Fernández de Ceballos, su bitácora de la resistencia. Digo, Diego, ¿qué escuchamos? Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, José. Pues Diego, ¿tú dirás? Mira, en relación con el tema que acaba de comentar el ministro Lainez, a mí me parece que no debemos engañarnos. El siniestro ataque que lanza el impostor desde Palacio Nacional en contra del Poder Judicial de la Federación tiene principalmente tres causas y tres propósitos. La primera causa es el desprecio que tiene por la legalidad, llegando a la obscenidad de espetar. A mí no me salgan con el cuento de que la ley es la ley. O decir, refiriéndose a los ministros, tienen la arrogancia de sentirse libres. Para él, la única ley es la suya y el poder debe ser imperial. La segunda causa de su agresión al Poder Judicial es no haber podido, violando la Constitución, prorrogar la presidencia de la Corte en manos de Arturo Saldívar. Eso le provocó un patatús que no ha podido superar y por eso recrudeció la lanzada en contra de los juzgadores. No tolera que la Corte sea independiente y esté sana. ¿Y quiere tener en ella a una alcahueta? A una cortesana a sus pies. No admite la división de poderes y solo con abyectos tiene diálogo. La tercera causa de su encono es que se topó con una mujer que ha mantenido como divisa personal la dignidad y que ha demostrado como juzgadora su valor, su conocimiento del derecho y su irrestricto apego a la Constitución. La ministra Norma Lucía Piña. Por supuesto, acompañada valientemente por la mayoría de los ministros, por el Consejo de la Judicatura Federal y por la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces. Todo eso tiene a ti difuso impostor. En cuanto a los propósitos de su lanzada contra la Corte y todo el Poder Judicial, se advierten claramente tres. Primero, castigarlos. Por eso que repito, la arrogancia de sentirse libres. Los ciudadanos y las instituciones debemos estar sometidos al emperador. El segundo propósito es tratar de quitarles recursos lo más que pueda para impedir su mejor desempeño. Calculemos que en países como Europa hay 65 juzgadores por cada 100 mil habitantes. Y en México hay cinco. Y el tercer propósito, José, es tratar de intimidarlos, someterlos y desprestigiarlos. Lo de la extinción de los fideicomisos y la confiscación de esos recursos que benefician a más de 50 mil trabajadores del Poder Judicial es simplemente una bufonada. ¿Quién sabe el gobierno que no tiene el poder ni el tiempo para carransearse esos 15 mil millones de pesos? Porque miles de trabajadores afectados no están con los brazos cruzados y su asunto finalmente lo ganarán en los tribunales. Por último, siguiendo lo que ayer te comentaba aquí en este espacio María Amparo Cazar, si el gobierno necesita esos 15 mil millones, pues que los recupere del saqueo que por ese monto sufrió Segalmex en esta administración en vez de proteger a los saqueadores en la Secretaría de Gobernación como lo está haciendo. Lo que sí es verdaderamente desafiante para el Poder Judicial es revertir la difamación incesante en su contra y el considerable daño a su prestigio que esto le causa frente a los justiciables. Por todo eso, debemos apoyar decididamente al Poder Judicial de la Federación porque es hoy el único dique que está conteniendo la marejada de porquería y destrucción generada por este gobierno. Gracias, Diego. Como siempre, bienvenido a tu comentario. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias, Diego Fernández de Ceballos.